Bueno, son las 9 y media de la mañana, así que vamos a comenzar en hora con el encuentro logístico. Ante todo, la bienvenida a los que nos están acompañando en este momento y la bienvenida a nombre de los miembros del comité que hemos venido trabajando en los últimos meses para llevar adelante esta jornada de dos días, tanto lo que corresponde el día de hoy como lo que tenemos el día de mañana. Esta es la décima edición del encuentro logístico dentro de Perumín, en este caso el Perumín 33. Por lo tanto, es resultado ya de cierto recorrido, resultado de experiencias anteriores y por supuesto también en función de lo que a nivel de nuestro miembro del comité consideramos que podría ser interesante incorporar y trabajar para este encuentro. Hoy tenemos cinco bloques, cinco sesiones, el día de mañana tenemos una conferencia con cuatro bloques y cuatro sesiones y va a ser resultado también del aporte y la participación de 41 personas. Vamos a tener invitados tanto del sector minero, de empresas mineras, vamos a tener proveedores, operadores logísticos y otros invitados también vinculados con el sector para poder enriquecer estas presentaciones. Voy a ser relativamente breve porque tenemos un programa relativamente extenso y ajustado, por lo tanto me han pedido que yo sirva también de anunciador de ciertos temas generales, así que voy a conversar con los temas, creo que muchos conocemos, los celulares, por favor si pueden apagarlos o ponerlos en una ubicación que no nos lleve a una distracción. Para aquellos que requieran el idioma inglés, el tema de traducción, en la parte posterior tenemos audífonos para que puedan tener la traducción lógicamente en ese idioma. Al final de cada uno de los eventos vamos a tener preguntas por parte de los asistentes aquí en el auditorio, preguntas y respuestas. Lo que le vamos a pedir es en la medida que vayan teniendo alguna inquietud o alguna pregunta, pónganse contacto con el oficial de sala o con las personas que están acá en sala para que les entreguen unos formatos para que gentilmente por favor los llenen y nos hagan llegar sus inquietudes para poder compartirlos con aquellos que estén participando en ese momento aquí en la parte delantera de este recinto. Bien, vamos a arrancar propiamente el encuentro con la primera sesión. El título lo tienen ustedes en el programa, posiblemente algunos han recibido en sus maletines que es el white paper ya impreso respecto a lo que va a presentar en su momento Patricia Rojas. Estamos intentando para aquellos que no lo vieron dentro del maletín, dentro de la mochila, traerles acá, por lo tanto, si es que no han tenido oportunidad de verlo, esperemos más adelante tenerlos acá disponibles por si ustedes quieren tener la posibilidad de leerlo directamente. El tema es resultados y conclusiones del primer estudio sobre la situación logística y de supply chain management en el sector minero del país. Y como su nombre lo indica, realmente es un primer estudio, un primer trabajo de investigación cualitativa para intentar plantearnos una línea base o por lo menos buscar de tener un mejor entendimiento de lo que representa o las exigencias que puede tener tanto los temas logísticos como también lo que tiene que ver con la cadena de suministro. Voy a presentar a las tres personas que nos acompañan. Patricia, que va a ser nuestra expositora. Patricia Rojas es gerente de Ipsos Opinión y Mercado. Patricia es directora de cuentas de Ipsos Public Affairs y tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito de la investigación social y de asuntos públicos. Bachillería en Ciencias Sociales, Convención de Economía por la Universidad Católica del Perú. Estudió su maestría en Ciencia Política en la misma Casa de Estudios y ha tenido cursos de especialización en varios países, incluyendo el Reino Unido. Los dos panelistas, Luis Miguel y José Antonio. Luis Miguel Maldonado, él es gerente general de DINET Perú. Es miembro del directorio de Aprolog, que tengo la suerte también de acompañarlo como director. Anteriormente, miembro del directorio de GC1. Es profesor de la Universidad del Pacífico en materias de logística. Tiene experiencia previa como director gerente general de Agroindustrial Casa Grande, gerente general de Unilever, director de Supply Chain Unilever Perú y Bolivia, gerente de distribución en Donofrio y es magíster en Administración de Empresas. Y José Antonio, José Antonio Tort, él es metalurgista de profesión, más de 30 años de experiencia en las áreas de operación, tráfico, comercialización, distribución, control de calidad en el sector minero, metalúrgico e industrial. Orientado al diseño y ejecución de estrategias para aumentar la rentabilidad con importantes estándares de calidad. Actualmente es gerente general de Fastpack, empresa de productos y técnicas para transporte de fluidos. Ha trabajado en San Martín, contratistas generales, inspector de service Argentina, Chile, Bolivia y el Ecuador. Enexa como gerente comercial y como gerente general en ALB doble Chile. ESEG es el Perú como gerente de la división de minerales. Muy bien, Patricia, le damos la palabra. Jorge, muchas gracias. Bueno, como mencionó Jorge, vamos a presentarles el primer estudio sobre la situación de la logística y el supply chain management en el sector minero del Perú. Este estudio fue una iniciativa del Comité del Encuentro Logístico en el que estamos hoy día para poder comprender un poco más la situación de lo que viene sucediendo sobre estos dos ámbitos, tanto desde el punto de vista de proveedores mineros como también desde las empresas mineras para poder tener una mejor aproximación al tema. Para hacer este estudio, encargaron a Ipsos y a Semana Económica a hacer una encuesta que fue online, en la que encuestamos a más de 170 ejecutivos del sector minero y proveedores del mismo. Además, conversamos con varias personas, también del mundo minero y de los proveedores, para poder entender un poco más los resultados que habíamos encontrado en el estudio cuantitativo y darle más profundidad al análisis que van a ver en los white papers que ya deben estar por llegar y que van a poder leer en profundidad. ¿Qué hemos encontrado? En general, sobre la situación de la logística en el sector minero, tenemos que la gestión de la logística de las empresas mineras es bastante buena. Esto lo hemos encontrado tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa. Todos los entrevistados con los que hemos conversado, que han sido CEOs o gerentes de logística de grandes empresas mineras y los mismos cargos, pero en el lado de los proveedores, nos han dicho que hay un cambio muy importante en el manejo y la gestión de la logística en las empresas del país. De manera cuantitativa, el 70% de los ejecutivos consultados del mundo minero cree que la gestión de la logística es muy eficaz en sus empresas. Y esto se ha venido dando, según lo que hemos venido conversando con distintas personas de este mundo, por la complejidad que trae consigo este sector. No es una logística tradicional como la conocemos. Hay que ir a sitios remotos, las grandes empresas mineras hablan con más de 1.500, 2.000 proveedores. Entonces hay una complejidad, pero de la cual también han salido importantes aprendizajes. Que por el lado negativo, lo que nos comentaban mucho de los entrevistados, es que si bien hay muchos aprendizajes, aún estos no se comparten en todo el sector. A pesar de que no es un sector en el que las empresas mineras compitan. Entonces una de las recomendaciones por ahí era que se compartan más estos aprendizajes. Otra buena noticia es que 7 de cada 10 ejecutivos nos mencionaron que sus áreas logísticas cuentan con indicadores de niveles de servicios. Esto es bueno, porque contar con indicadores nos permite tener visibilidad, poder hacer seguimiento a la gestión propia de la logística en las empresas. Pero, por otro lado, estos indicadores se evalúan como muy buenos. En el tema de transporte específicamente, que es el que hemos puesto en esta presentación, pero los white papers van a encontrar más información. Encontramos que, normalmente, cada uno de los indicadores que hemos evaluado cuentan con más del 60% de calificación positiva. Sin embargo, existen algunas oportunidades de mejora, aún para establecer estrategias formales dentro de las empresas en el tema de gestión logística. Cuando le preguntamos a los ejecutivos consultados si contaban con una estrategia formal o no en la gestión logística, el 58% nos decía que sí, que contaban con una estrategia formal. Esto significa que hay planes a largo plazo, hay indicadores claros, pero hay un porcentaje importante de 37% que nos dice que sí cuenta con algunos lineamientos, pero que estos aún están en desarrollo. O sea, significa que tienen indicadores, pero que los planes a largo plazo aún no están consolidados, ni hay una visión integral de la logística dentro de la empresa. Y solo 5%, felizmente, no cuenta con una estrategia formal, ni lineamientos. Pero también encontramos otra limitación. O sea, por un lado, evalúan bien la gestión de la logística, pero hay algunos temas que se deben considerar y que nos lo han comentado desde las entrevistas y también hemos encontrado en la encuesta. Uno de ellos es que las áreas logísticas manejan grandes presupuestos de las empresas mineras. En algunos casos, las dos terceras partes del presupuesto. Pero, sin embargo, se les ve como áreas solo de reducción de costos o de compras y no reportan necesariamente al gerente general dentro de sus organigramas. Lo que ocurre es lo que reportan al gerente de operaciones o al CFO y estos a su vez al gerente general. Lo cual, de alguna forma, trae quizás algunos problemas de comunicación dentro de las mismas estructuras. Y esto trae consigo de que no estén tan integradas con otras áreas funcionales, como lo vamos a ver. Hemos evaluado a distintas áreas dentro de las compañías, desde el punto de vista de los ejecutivos mineros, y tenemos que la alta dirección suele estar más alineada con la gestión eficiente de la logística dentro de sus empresas. Finanzas está en segundo lugar con 38%, como muy alineadas, pero sistemas, mantenimiento y operaciones no están tan alineadas, a pesar de ser áreas con las que se debería trabajar de manera integrada. Hay una oportunidad para la gestión de la logística, igual que con el tema del reporte a la gerencia general. Entonces, si queremos que se trabaje de manera más integrada y tener un manejo global de las cadenas de abastecimiento, ¿cómo está ese manejo de cadenas de abastecimiento, ese supply chain management? Tenemos que, en general, existe mucha conciencia de que es un término relevante, importante, se conoce, pero aún se cuenta en una etapa incipiente en las empresas mineras, sobre todo en la mediana minería. Tenemos que el conocimiento del término es prácticamente total, son las líneas azules que vemos acá, más del 90% conoce el término y prácticamente la totalidad de los encuestados dice que este tema es muy relevante dentro de sus organizaciones. Pero, cuando vamos a la realidad, encontramos que solamente el 50% de las empresas que hemos encuestado tiene un área de supply chain management propiamente dicha y esto es aún más complejo en las medianas y pequeñas empresas, donde solamente las dos terceras partes cuentan con un área de supply chain management, las otras tienen gerencias o jefaturas de logística. Y, aunque se reconoce la importancia del supply chain management, no todas las empresas apuntan a tener una mirada integral de las cadenas de abastecimiento. Y aquí le preguntamos a los ejecutivos qué tanto interés dirían que hay en la alta dirección de su empresa en desarrollar el supply chain management. De manera general, el 76%, es decir, las tres cuartas partes de ejecutivos nos dijeron que sí había mucho o algo de interés, pero si vemos esto en función de los números de la gran y la mediana y pequeña minería, sí hay diferencias. En la gran minería, la alta dirección está más concentrada o más abocada en desarrollar la gestión integral de las cadenas de abastecimiento. Una de las grandes partes de análisis de este estudio es la relación entre la logística y de los mineros y cómo los ven sus proveedores. Y aquí hemos encontrado que, por el lado de las empresas mineras, existe una demanda para que los proveedores entiendan las necesidades del negocio y brinden valor agregado. ¿Por qué decimos esto? Si bien es muy importante el tema de la calidad y, en segundo lugar, del precio, que son los factores más importantes que consideran las empresas mineras al momento de elegir un proveedor, que son estas dos de acá, cuando nos vamos al tercer nivel y vemos la diferencia entre la barra azul, que es el tercer aspecto que evalúa una empresa sobre sus proveedores, vemos que el 40% de los empresarios mineros cree que el servicio post-venta y las garantías son importantes. O sea, es prácticamente un primer lugar porque la calidad y el precio son temas básicos que necesitamos en toda relación. Pero solamente el 26% de proveedores señala que el servicio post-venta es importante, lo señala en tercer lugar. Después tenemos otros temas, como la reputación de la empresa, que también pesan en la decisión, sobre todo en las empresas de la gran minería, la rapidez en la entrega y un punto que está al final, pero que no es menos importante, que es la rápida y efectiva solución de problemas. Y esto lo menciono por el tema cualitativo y las entrevistas que hemos realizado a los diferentes actores con los que hemos conversado. De hecho, si bien está al final, es porque los problemas no se dan de manera cotidiana, pero sí son importantes. Entonces, por el lado de los proveedores, ¿qué encontramos? Que nos decían, bueno, en esta relación, cuando hay un problema, quieren que el CEO vaya a resolverlo, el CEO de proveedor. Muchas veces son problemas que se pueden manejar vía una videollamada o cuando va el especialista de la empresa del proveedor. Pero sí, me exigen que esté ahí y eso implica costos adicionales. Entonces, ese es el principal reclamo del lado de los proveedores. Del lado de los mismos mineros y también de los proveedores, está el tema de costos. Y es que muchos proveedores tienen que competir con empresas formales, pero que no necesariamente tienen prácticas muy formales o conocen mucho del manejo logístico. Entonces, ¿qué pasa? Compiten con empresas que no cumplen quizás con todas las regulaciones que se exigen y ofrecen menores costos. O en el caso de la resolución de problemas, no siempre llegan a costear, asumen el problema y cuando tienen que resolverlo, se enfrentan a que tienen que hacer un desembolso importante de dinero y el problema termina siendo mucho más grande. Es por eso que la resolución de problemas también resulta clave en esta diapositiva. Luego, también encontramos que solo dos de cada cinco mineros califican a sus proveedores como muy confiables. Si queremos que haya una relación de confianza, de largo plazo, tener socios estratégicos, este indicador debería ser bastante más alto. El mucho a veces es un poco condescendiente. Pero en la gran minería encontramos que hay una relación un poco más fuerte con los proveedores a largo plazo que en la mediana y pequeña minería. También encontramos que menos de uno cada cinco mineros considera que las políticas de tercerización de su empresa son muy eficientes. Entonces, por un lado, no se confía tanto en los proveedores mineros y por otro lado, también tenemos que no se considera que las políticas de tercerización sean eficientes. Eso trae consigo que no siempre todos los proveedores del mundo minero puedan ser declarados como estratégicos. Si estamos manejando una cartera de mil, mil quinientos proveedores, no todos pueden serlo tampoco. Entonces, por ahí también hay otro reto hacia adelante. Pero también hemos encontrado que hay importantes diferencias entre la gran y la mediana minería en temas de gestión. ¿Por qué? Tenemos, ya vimos hace un momento que el 70% de las empresas calificaba como muy eficaz o eficaz el manejo logístico al interior de sus empresas. Pero si vemos este indicador en el mundo de la gran minería, tenemos que nueve de cada diez encuestados de la gran minería dice que la gestión de la logística de su empresa es eficaz. Frente solamente a seis de cada diez en el mundo de la mediana y pequeña minería. Y de hecho, acá hablamos un poco más de la mediana minería porque pequeñas empresas mineras respondieron muy pocas. Estamos en el mundo de la mediana principalmente. Otro tema importante es que tenemos que, si bien en el total vimos que el 58% decía que su empresa contaba con una estrategia formal para la gestión logística, esto se convierte a cuatro de cada cinco empresas en la gran minería que sí las tiene. Pero si nos vamos a la mediana y pequeña minería, solamente la mitad tiene estrategias formales para la gestión de la logística. Otro indicador interesante es si cuentan con plataformas de gestión y monitoreo de la actividad logística. Y acá tenemos que las dos terceras partes en general la tienen, pero este número también se arrastra por la gran minería, que es el 78% que vemos ahí. Finalmente, para terminar con estas diferencias, teníamos también que la gerencia general, la alta dirección, un 40% estaba muy alineada con la gestión eficiente de la logística dentro de sus empresas. Pero nuevamente la gran minería es la que arrastra este número con un 54% versus 38%. Y hay otra gran diferencia, o sea, esto es en temas de gestión, pero si vemos también este mismo tema en la relación con proveedores, encontramos que los proveedores de la gran minería también tienen relaciones más sostenibles con sus clientes. En total, el promedio de la relación con el cliente más antiguo, entre todas las empresas que evaluamos, fue de 12.4 años. Pero si vemos las diferencias entre la gran minería y la mediana minería, tenemos que en la gran minería la relación con el proveedor más antiguo es de 16 años versus solo 7 años en la mediana y pequeña minería. Luego, también tenemos otro tema importante que debemos notar, es que cerca de la mitad de empresas de la gran minería involucra siempre a sus proveedores estratégicos en la búsqueda de eficiencias y reducción de costos. O sea, les da mayor visibilidad sobre sus planes a largo plazo, firman contratos de 3, 4, 5 años. Sin embargo, en la mediana y pequeña minería, tenemos que solamente uno de cada cinco empresas lo hace siempre. No es que no lo hagan, también tenemos un, sí, la mayoría de veces, pero hemos querido ser un poco más exigentes con el análisis. Y finalmente, y no menos importante, tenemos la situación de los recursos humanos en la minería. Que si bien no es un tema que hemos evaluado tanto, no hemos profundizado tanto, sí salió mucho en las entrevistas. Entonces, queríamos mostrarles que, en general, la minería, y que seamos conscientes de ese tema a largo plazo también, no es un sector popular para trabajar. Esta es la única diapositiva que quería mostrarles de otro estudio que hicimos. Este es un estudio que se hizo entre la generación Z, que es la generación que va a empezar a trabajar dentro de pocos años. Y la minería no aparece en el top ten de los sectores en los que les gustaría trabajar a los chicos que están entrando al mercado laboral. Prefieren trabajar en tecnología, en turismo, en servicios, bueno, hay unos puntos suspensivos, servicios financieros. Inclusive, el sector público se encuentra dentro del top ten, y no la minería. La minería está en la parte baja de la tabla. Eso significa que, si ahora la mano de obra calificada es escasa, a futuro probablemente tengamos más problemas para contratar personal especializado para nuestras áreas logísticas. Tenemos que dos de cada tres mineros consideran que es difícil o muy difícil acceder a manos de obra calificada para la actividad logística o de supply chain management. Entonces, el tema de recursos humanos también se vuelve clave en nuestros planes a futuro. Si queremos pensar a largo plazo y tener manejos de cadenas de abastecimiento integradas también, y estrategias formales. Entonces, en resumen, ¿qué encontramos? Número uno, que la eficacia en el manejo de las empresas es bastante buena. Hemos visto importantes cambios que han sido percibidos por todos. Hay más empresas, hay más marcas del extranjero, hay más empresas peruanas que ofrecen buenos servicios, pero todavía existen oportunidades de mejora en establecer estrategias formales. Tener esa mirada de largo plazo que no solamente están en el lado de la gran minería, sino también esto se puede bajar a la mediana y pequeña minería. Todo el conocimiento está ahí y no competimos. O sea, no compiten unas empresas con otras, sino es que se pueden compartir conocimientos para hacer crecer más a la minería. Y por otro lado, creemos que las áreas logísticas podrían tener un mayor nivel dentro de las estructuras organizacionales. Son áreas clave que manejan grandes presupuestos, pero que no necesariamente están reportando directamente a la gerencia general, no están en la primera línea de las gerencias. Y otro tema importante aquí, como vimos, es que deben estar más integradas a otras áreas funcionales. La operación también tiene que dar soporte a la logística y por ahí viene el tema también del manejo integral de las cadenas, que todavía no está siendo generalizada dentro de las empresas que hemos evaluado, al menos. Otro hallazgo, como ya vimos, es que el conocimiento del concepto de supply chain management es generalizado. Todos saben que es importante, que es relevante, se conoce, pero su implementación aún se encuentra en una etapa incipiente. Podríamos decir que todavía estamos empañales en tener una mirada no logística, sino más integral de supply chain management. Y esto se da sobre todo en la mediana minería, que podría nuevamente, se podrían trasladar algunas prácticas de la gran a la mediana minería. Número tres, como mencionábamos, y los entrevistados han sido sumamente enfáticos en este punto, que existen grandes espacios de mejora para la colaboración entre empresas mineras. A pesar de que no compiten, se desarrollan en islas independientes. Y aquí nos mencionaban mucho el tema de, por ejemplo, hay empresas proveedoras que tienen que sacar permisos para sus trabajadores en cuatro o cinco mineras, porque todas quieren ser la más segura, cuando podría haber un ente que certifique, bajo los estándares más altos, a las personas que tienen que ir a mina, lo cual traería mayores eficiencias en costos, en tiempos, para todos, tanto para proveedores como para mineros. En el tema de la relación entre las mineras y sus proveedores, se requiere un esfuerzo de ambas partes, y esto no es novedad. Pero, en lo que queremos hacer énfasis es que, por el lado de los proveedores, de parte de las empresas mineras, es que sienten que el proveedor debe entender más las necesidades del negocio, brindar mayor valor agregado y tener prácticas más formales, y aquí hemos puesto algunos, porque no se trata de todos, pero estas empresas formales pequeñas, que a veces no cumplen con todas las regulaciones, sí compiten por precio, y ahí no hay manera de entrar, salvo por el valor agregado en la relación. Por el lado de las empresas mineras, estas podrían dar mayor peso en sus decisiones, a factores como la productividad, reputación, y también dar más visibilidad para poder establecer esas relaciones de largo plazo con sus proveedores, que les permitan tener relaciones sostenibles, más allá del precio. En el tema de recursos humanos, como ya lo vimos, estos son escasos, y para la siguiente generación, la minería no es una opción, digamos, popular. Entonces, tenemos que pensar bien también cómo vamos a generar estrategias de atracción de talento que permitan que nuestras áreas logísticas también atraigan gente, no solamente a esta área, sino a las otras áreas de las empresas logísticas. Y finalmente, tenemos como cierre, y como buena noticia, que la gran minería, lo sabemos todos, es de talla mundial, y hay muchas prácticas de este segmento que deberían trasladarse a la mediana y pequeña minería. El conocimiento está ahí, y solo falta, digamos, trasladarlo y tener más espacios de colaboración. Bueno, espero que este estudio les permita, sea un provocador para las conversaciones que tengan entre hoy y mañana, y que permita enriquecer el análisis que vayan a realizar en estos dos días del encuentro logístico. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Tenemos dos invitados que van a complementar con sus propios puntos de vista, sus experiencias en el sector sobre lo que Patricia gentilmente nos ha presentado. Y se de paso cumplió perfectamente con el tiempo que te he asignado. Así que, muchas gracias. Voy a presentar tanto a Luis Miguel como a José Antonio. Luis Miguel Maldonado. Bueno, ya han sido todos presentados, o sea que no tengo por qué repetir ello. Perfecto. Entonces, lo único que voy a hacer es cederle primero la palabra a Luis Miguel y posteriormente a José Antonio. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los organizadores de Perumín, al Instituto de Ingenieros Mineros. Trabajo en un operador logístico y solamente para darles un contexto, transportamos desde concentrado mineral, materiales, materiales peligrosos, trabajamos al interior de mina, administramos almacenes, por favor, y mil disculpas si alguien lo toma con una propaganda, pero no. Es sencillamente para que entiendan el enfoque que les voy a dar a los comentarios de tan interesante estudio que se ha realizado. Hemos avanzado, sí hemos avanzado muchísimo. Si hacemos una mirada retrospectiva al año 2017, perdón, al año 2000, han pasado 17 años, los servicios logísticos a la industria minera son completamente distintos. La relación del cliente-proveedor ha mejorado notablemente, se ha fortalecido, ambos hemos crecido, ambos hemos avanzado en costo, en servicio, en tecnología, en medio ambiente y en temas como de seguridad. Hay coincidencias, hay coincidencias bastantes antes de entrar a una propuesta de mejoras. Primero, tomo las palabras en el estudio, en el resumen que nos alcanzaste, Jorge, sobre las características particulares de nuestro país que lo hace único, ¿no? Geografía, topografía, clima, diversidad de personas, diversidad de culturas, diversidad de lenguas, porque no solamente hablamos el castellano, que hace que nuestro país realmente sea único. Coincidimos que ello pone altas exigencias al mundo minero en cuanto a administración de costos, administración de la complejidad, que indudablemente se da en el déficit de infraestructura, Jorge comenta, los 160 mil millones de dólares de brecha de infraestructura que tiene nuestro país. Dentro de ese contexto, definitivamente se desarrolla la minería con la poca planificación del Estado, exceso de tramitología y ni qué decir de los conflictos sociales que todos conocemos y que ahora que comienza a levantar el precio de los minerales, no sería raro que comenzáramos a esperar o a observar algunos movimientos de esta naturaleza. Coincidimos también con el estudio en la dificultad de capturar talento para este sector. Alta rotación de personal, dificultad en la retención del talento, escasa mano de obra calificada, no solamente la minería recibe la mano de obra calificada, también los proveedores. Y en esto seguro que estamos, todos los que estamos acá vamos a coincidir que todos estos aspectos no solamente afectan a la empresa minera, sino también afectan a los proveedores. Porque muchas veces inclusive nos acogemos a los regímenes laborales que ellos hacen tantos días en la mina por tantos días de descanso, tantos días transportándolos, las pausas activas y todo eso. La pregunta entonces es cómo resolver todo esto. Algunos temas interesantes del estudio que quería yo puntualizar. Las empresas mineras califican a sus proveedores como sus socios estratégicos. Los proveedores nos consideramos como la cola de león. Lo dice el estudio. En el estudio. No lo digo yo, por favor. Lo dice el estudio. Las empresas mineras consideran que sus proveedores son flexibles en un 38%. Los proveedores consideramos que las empresas mineras son flexibles en un 14%. Lo dice el estudio. No lo digo yo. Las empresas mineras eligen a sus proveedores en base a calidad, en base a costo, en base a servicio. Los proveedores, dependiendo del sector de proveedores, dicen uno o dos. Mi sector dice precio. Otro lo acompaña con seguridad, algo que me pareció raro que no salía en el estudio. Los temas de seguridad en el sector nuestro, las empresas mineras son muy, pero muy exigentes en los aspectos de seguridad. En aspectos de cómo nos comunicamos, las empresas mineras consideran que tienen una buena comunicación con sus proveedores solo en un 23%. Los proveedores con las mineras en un 16%. En pocas palabras, no tenemos relación óptima de comunicación. Y así nos piden que entendamos las metas, los objetivos, qué es lo que se debe hacer para, digamos, impulsar el desarrollo del sector. En transporte, gracias a Dios, nos evalúan bien, nos dicen, oye, el 60% está bien, 70, 72% en seguridad, 70% en planificación, pero no creemos que es bajo, es bajo, yo considero que es bajo si nos evalúan. O sea, 7 de cada 10 empresas dicen, oye, excelente, estoy bien. Hay 30% de las empresas que dicen que no. Hay un marco dentro de lo que nos manejamos los proveedores y que muchos de ellos no tenemos manejo. El encuesta, y tú lo acabas de mencionar, Patricia, el reconocimiento, la identificación de la importancia de la logística y el manejo de la logística en la alta dirección de la minería, un trabajo que los gerentes de la logística creo que tienen un reto por delante muy, muy grande. El tema del precio vivido con muchísimo más intensidad en los dos o tres últimos años a raíz de la crisis económica, ¿cómo competir contra la informalidad? Porque para empezar tendríamos que definir informalidad y acá sí me extendería muchísimo más en el tiempo que tengo asignado, pero discutir qué es informalidad y qué no es informalidad. Yo siempre la resumo, la PPT aguanta todo, el Excel aguanta todo, pero en la práctica realmente quiénes somos. Si no tengo comunicación, ¿cómo voy a entender la meta, el objetivo, qué busca la empresa de sus proveedores logísticos? Como operador, entonces, ¿qué proponemos? Y para la propuesta del operador, del proveedor de servicios a la minería, quiero tomar un comentario de Ralph Mancilla, que lo hace en el estudio y ustedes lo destacan, Patricia, dice, un verdadero socio estratégico debe ser motivador y generador de oportunidades de reducir costos y mejorar eficiencias. Así lo dice el señor Rafael Alocela. Entonces, por otro lado, Jorge menciona y también el estudio lo deja entrever que el éxito de un proveedor y el éxito de la mina no depende de un solo actor en la cadena, es decir, no depende de que yo haga las cosas bien, depende que todo el conjunto de la cadena, la red, porque ya no son cadenas de abastecimiento, ahora son redes de abastecimiento, funcionen adecuadamente. No he visto hasta el día de hoy, créanme, ninguna licitación en el sector minero, ya va mi primera propuesta, que me pregunte, Luis Miguel, Dinet, ¿cuánto invierte en investigación y desarrollo? Y me piden innovación, ¿ah? No he visto ninguna licitación que me pregunte. Tampoco que me digan cuánto de mi presupuesto está destinado a capacitación y entrenamiento de los operarios, de los operarios de montacarga, cargadores frontales, conductores de camiones, todos esos elementos críticos en la operación. Nosotros no solamente servimos al sector minero, servimos a otros sectores de la economía y hemos tenido éxitos importantes en este campo trabajando a costos abiertos con nuestros clientes. Es algo que yo recomiendo porque se levanta la incertidumbre de no, el proveedor gana bastante. El proveedor gana un mundo de plata, debe estar tranquilo. Pero si yo quiero que invierte en investigación y desarrollo, si yo quiero que entrene a su personal, ¿cómo no puedo entender su estructura de costo como servicio y como compañía? Esto me permite que mis procesos sean auditables por mis clientes. Esto me permite tener objetivos y metas compartidas y entonces mejoramos la comunicación y por supuesto trabajar como un solo sector en la homologación y estandarización de los requerimientos que tenemos nosotros como proveedores para calificar al sector. Esa sería mi recomendación, Jorge. Gracias, Luis Miguel. Antonio. Bueno, después de lo que escuchamos de la exposición de Patricia y cómo ha desmembrado todo Luis Miguel, lo que yo debo decir es vámonos a la parte práctica porque si voy a seguir hablando de estadísticas creo que vamos a decir lo mismo de todo. Yo he trabajado en la parte operativa, he trabajado en la parte de servicios y estoy trabajando en la parte de proveer materiales. Entonces, la logística en el Perú ha avanzado muchísimo. La logística en el Perú ahora yo creo que está como dice el estudio a un nivel internacionalmente alto. Tenemos acá gran minería, mediana minería y pequeña minería pero la gran minería es la que jala todo hacia arriba. En el tema de supply chain management todas las empresas quieran o no trabajan bajo este esquema y todas las empresas están buscando ahora por intermedio de esto y trabajando estratégicamente porque están buscando el ahorro. Ahora la logística está siendo desde mi punto de vista una parte muy importante en la búsqueda de los ahorros, de bajar los costos. El logístico de hoy tiene que comprender definitivamente la operación, tiene que estar muy en contacto con los usuarios, tiene que estar muy en contacto con las tecnologías, tiene que estar muy en contacto con todo. o sea, es el centro de la operación. Sí, todos sabemos que la operación es importante porque el operativo es el que va a descubrir, extraer, preparar y sacar el mineral, pero él no puede trabajar solo, tiene que trabajar con otras áreas y entre ellas, una muy importante es la logística. En el estudio decía, creo que Ralph dijo, que un logístico de hoy tiene que comenzar desde adentro, tiene que comenzar desde saber la operación, para saber qué es lo que, interpretar qué es lo que tiene que comprar, cómo lo tiene que comprar. El logístico de hoy tiene que manejar finanzas porque tiene que saber cuánto debe comprar, para cuándo. Hoy en día la logística se preocupa mucho por estar muy en contacto con la gente de operaciones y si más todo en mantenimiento. Hoy en día las compañías hacen mantenimientos grandes anuales y pequeños pero todos están planificados y todo eso tiene un tiempo. Entonces yo creo que la logística ha avanzado muchísimo, que estamos en un momento en que la logística llegó a tomar su importancia pero hay mucho por avanzar todavía. Otra de las cosas es de que la relación entre el logístico y el proveedor como lo dice el estudio también y como lo veo yo es buena pero no tan buena. El proveedor pasa a ser un tubo de escape de la logística. Cuando hay una emergencia el que tiene problema es el proveedor. El proveedor tiene que ser parte integral, tiene que ser parte integral de esta estrategia que tienen las empresas mineras porque el proveedor tiene que estar también al tanto de las necesidades y tiene que estar al tanto de para qué necesita cada cosa. El proveedor ya no es una empresa que simplemente tiene productos para vender. Eso quedó en el olvido. El proveedor tiene que estar al tanto de qué necesita, cuándo lo necesita, cómo lo necesita, dónde lo tengo que poner, dónde tengo yo que trabajar más para satisfacer y tender a ser el que le resuelve finalmente los problemas al logístico. Porque cada vez más los stocks que habían antes y aquí he visto por ahí al señor Nixon que tenía tremendos almacenes que Arturo se debe acordar tremendos almacenes donde tenía todo, de todo para todo. Ahora no, ahora esos almacenes no están vacíos, están llenos por otros productos pero están más fijados en contratos de largo plazo con proveedores para los elementos estratégicos y se dedican a preparar los mantenimientos básicamente. Entonces el proveedor tiene que estar capacitado, tiene que ser una persona de la profesión, tiene que ser un conglomerado de pensamientos que están dirigidos a sus clientes. En el tema de recursos humanos efectivamente hoy día la juventud es mucho más cómoda, hoy día la juventud quiere trabajar con suerte ocho horas y de ahí salir a no sé, a comer a la calle, lo veo entre mis hijos y los amigos de mis hijos, entonces ir a trabajar porque la minería en el Perú a diferencia de otros países está arriba de los mil metros y me quedo muy corto, diríamos que la minería interesante está entre los dos mil y tres mil, la minería te exige mucho más que ocho horas de trabajo, la responsabilidad te dedica, tienes que dedicarle a solucionar problemas porque lo único que no puede pasar en una compañía minera es que tengas que parar una hora, o sea, ni una hora, eso es lo más grave y todo tiene que estar apuntado a eso. entonces es muy difícil tener profesionales que quieran o que nazcan con esa visión hoy en día. Entonces lo que tiene que hacer la compañía minera y yendo al punto de la logística es preparar a su gente. Antiguamente, ¿qué era la logística? La logística era una persona en el departamento de contabilidad que decía ya tú vas a hacer las compras. Después el departamento de contabilidad pasó a ser ya tú eres comprador y ese comprador que se hizo de la contabilidad dependió de administración y finanzas. Creo que hasta ahora sí dependiendo de administración y finanzas, pero ahora tiene y yo he visto que algunas empresas sí dentro de su estrategia tienen una vicepresidencia de contratos y logística lo cual tiene sentido porque la logística es el centro y voy a ir a la parte final que es los proveedores ya lo dijo Liz Miguel los proveedores sentimos que somos la última rueda del coche los proveedores sentimos que estamos sujetos a mil requisitos o normas pero no nos perdonan una no me refiero a que no nos perdonan una desde el sentido de que cometo un error no, no debo cometer un error eso es principal pero para subir una mina para comprender lo que me están pidiendo en el papel en una requisición tengo que ir al campo a conversar con el usuario a mirar de que se trata a mirar que otras posibilidades le puedo dar yo a él de tecnologías nuevas que van a ser mucho más fácil que van a dar el costo en algunos casos que hay y el primer escollo es ese para subir a una mina me demoro como tres meses mientras me dan uno de los todos están muy ocupados me dicen no, yo no recibo proveedores no, tienes que tener un contrato y es muy difícil conseguir que alguien te dé una cita para subir hoy en día aunque parezca mentira es así uno consigue sus citas porque uno conoce gente y llega pero hoy día conseguir una cita para que te atiendan es muy difícil llegar a una mina hoy en día no me gustaría dar nombres pero llegar a una mina hoy en día te toma un día de viaje un día para entrar un día para hacer la charla de inducción tres horas de visita y los dos días para regresarte y no es lo suficiente no hay espacios es muy difícil y una vez que te dan ese permiso tienes que cumplir con algunos requisitos los requisitos son el certificado médico eres homologado no eres homologado entonces te piden demasiadas cosas que deberían de ser mucho más sencillas que en el mundo son mucho más sencillas pero acá las hacemos mucho más difícil hace dos años en un panel como este igualito con Jorge yo toqué ese punto toqué el punto de las homologaciones tomé el punto de los requisitos para los equipos y materiales que tenemos que subir para desarrollar algún servicio toqué el punto de los certificados médicos creo que uno de los puntos interesantes que tiene el estudio es que habla de las sinergias que deben de tener las compañías que no compiten entre sí en estas cosas para facilitar estos requisitos hasta hace poco existía un comité logístico en la sociedad nacional de minería que veía estos puntos ya no existe yo creo que debería retomarse alguien debería retomarlo si no es la sociedad nacional de minería el instituto ingeniero de minas debería retomar esto porque en el mundo tú vas en Argentina bueno no en Chile que es tiene un historial en Chile existe un solo documento que te dura durante un año que hay tres empresas que compiten entre ellas para hacer la que tú escojas para que para que ese documento que se llama el pasaporte minero ese documento te permite ir a todas las compañías mineras y está homologado por todas las compañías mineras igualito para la homologación de proveedores igualito para el tema un tema de las camionetas o sea mi camioneta para subir a ciertas empresas tiene que tener dos años de antigüedad sin embargo yo tengo un contrato o un año todo eso va para el costo y con los apretes que hay y con todas las negociaciones va para el costo del proveedor entonces el proveedor que debería estar invirtiendo ese dinero en capacitación en desarrollo y en otras cosas para dar un mejor servicio tiene que ajustarse en alguna parte también dos puntos finales es yo creo que el estudio lo ha tocado pero no mucho y me hubiera gustado que toque más dos puntos que son controversiales y que nos afecta a todos nos afecta a los proveedores y nos afecta a las compañías mineras y es el tema de la informalidad hay mucha informalidad todavía en nuestro país a todo nivel hay mucha informalidad y el otro es hay corrupción si hay corrupción en todos los sistemas en el sistema en la logística minera en todas las empresas no me quiero referir pero deberíamos tocar un poquito ese punto porque esos temas de informalidad y los temas de corrupción nos encarecen tanto a los proveedores como a las compañías mineras y malogran un buen sistema un sistema que se ha tenido que ha tenido que crecer a niveles internacionales por el tema de la globalización si antes tú tenías acá 20 proveedores hoy día tienes mil tienes un millón de proveedores porque a toque de tu computadora puedes hablar con alguien que te vende algo por Skype por Whatsapp por lo que sea lo que ha hecho que la competencia sea más fuerte y que todos tengamos que mejorar ¿no? básicamente eso gracias yo tengo acá un formato de una pregunta si tuvieran algunos interés de hacerlo les agregaría que lo hagan en este momento nos quedan escasos siete minutos yo quería compartir una inquietud con ustedes tres porque la logística minera tiende a ser compleja en muchos casos tiene un tema singular hasta muchas veces puede ser que sea bastante única en cuanto a esa complejidad claro y del estudio de este primer estudio y los comentarios de ambos hay un tema en el cual tenemos problemáticas y tenemos relaciones asimétricas aspectos que generalmente se tienen que dar cuando hay un tema en un sector de estas características pero por otro lado cuando se concluyó el estudio mi reacción fue caramba el resultado del sector minero en general tanto proveedores como empresas mineras ha sido muy positivo yo he sentido que en general ha habido una respuesta digamos con cierto grado de optimismo y eso me llamó la atención he tenido la suerte de otro estudio que se ha hecho también con con Ipsos del tema logístico con otros sectores en nuestro país y ha distado la respuesta de este estudio en comparación con retail comercio industria etcétera ¿a qué se puede ver esto? no sé si Patricia tú quisieras tú creo que participaste en un estudio también logístico sí lo sorprendente de este estudio fue que cuando nos sentábamos pensábamos que los resultados las hipótesis eran que podían haber salido peores entre lo que esperaban los proveedores y lo que esperaban los mineros sin embargo no fue así hay diferencias que todavía tienen que ser superadas pero si hay una mirada digamos que a largo plazo va a tender a formar relaciones más sostenibles pero eso también va a depender de los de la capacidad de cambio que hay adentro de las empresas por otro lado eso por el lado de la logística pero por el lado del supply chain management sí definitivamente en los otros estudios que vimos en retail en consumo masivo hay una mirada más integral de este mundo tanto desde las compras hasta la entrega de los productos a los clientes de las empresas que esto sí no hemos visto aquí esto sí todavía hay una mirada logística y no tanto de supply chain management otro tema que sorprendió de este estudio es lo burocratizadas que están las relaciones entre el proveedor y la empresa minera y por ahí una de las citas que no llegamos a poner en el white paper pero que sí me impactó fue un proveedor que decía como acabas de mencionar no nos sentamos con las áreas usuarias no hay una relación constructiva y de pronto cuando ya en esa relación empezamos a voltear y mirar el contrato a cada rato es que las cosas no están yendo bien y de hecho eso ocurría y fue un común denominador en varias entrevistas pero sí hay la buena noticia es que hay muchas prácticas que sí pueden ser trasladadas de otros sectores y también de la gran minería a la mediana y pequeña que ya están ahí a ver yo comenté que hemos avanzado muchísimo hemos avanzado muchísimo en los últimos 20 años en materia logística y de servicios logísticos a la minería pero también es cierto que jalados influenciados liderados por la gran minería o sea el nivel de exigencia el nivel de homologación el nivel de auditoría los estándares los colocaron en el mercado la gran minería entonces el estudio sí refleja la brecha que hay entre la gran y la mediana y la pequeña minería entonces ahí hay una brecha importante tener que cerrar luego el este mucho de las discrepancias muchas de las discrepancias que yo encuentro entre lo que opina el cliente minero y el proveedor se debe a que todavía no existe construida esa relación de cliente proveedor estratégico entonces lógico si yo como cliente tengo el problema medianamente resuelto mi nivel de satisfacción va a ser superior al de un proveedor que todavía tiene un camino que recorrer para lograr esa misma satisfacción y los indicadores de la encuesta lo reflejan clarísimo por un lado los clientes mineros dicen oye yo estoy satisfecho al 60% el proveedor dice yo estoy al 40% esa brecha también hay que cerrarla y otro de los elementos es como mirar juntos el futuro cuando venía hacia el salón veía en otro salón aquí en la ruta tecnología tecnología y de verdad cuánto estamos trabajando en conjunto para la tecnología que se nos viene y no hablemos de largo plazo hablemos estos años en el estudio salía algo del Big Data que no se utilizaba correctamente el Big Data no se utiliza sencillamente es muy poco en los casos que se utiliza el Internet de las cosas lo estamos explotando la robótica hoy día nos están hablando de drones en el consumo masivo en el retail ya hay hasta distribución en drones Amazon hace distribución en Estados Unidos en drones aquí si se emplean algunas empresas de la gran minería ya tienen soluciones robóticas soluciones de drones vamos a tener que enfrentar en el corto plazo los vehículos no tripulados cómo nos estamos preparando para eso y donde para mí surge una incógnita realmente cómo lo vamos a enfrentar y cómo va a cambiar la forma de cómo realizamos las cosas es la impresora 3D cuánto estamos investigando cuánto nos estamos preparando para no incrementar esa brecha sino por el contrario cerrarla juntos de cara hacia el futuro gracias tengo una sola una sola hoja se tiene un estudio o una evaluación de los aspectos relevantes entre proveedores y operaciones la respuesta es no el estudio ha sido entre empresas mineras proveedores contratistas y operadores logísticos posiblemente esto podría ser una oportunidad futura muy bien hemos cumplido con el tiempo establecido para esta primera sesión agradecemos la participación de los integrantes y en este momento nos vamos a retirar por acá para tomar asiento y ser el espacio al siguiente bloque muchas gracias gracias